Cadena 30, la televisión más abierta. Es un tema importantísimo, el sueño. ¿Y qué mamá no se le vuelve un reto, se vuelve loca cuando quiere acostar a sus hijos temprano? Después de este periodo vacacional, algunos tuvieron dos semanas, otros tres. Y desde luego, pues vienen de un... como otros horarios, se les cambia todo. ¿Y cómo los podemos ayudar a resolver este que se puede convertir en un dilema de vida? Porque la levantada, luego no rinden la escuela, están de malas todo el día, no pueden. Bien, está con nosotros el doctor Reyesaro, especialista en temas del sueño. Bienvenido, doctor. Hola, hola, mucho gusto. Oye, yo dormí mucho en las vacaciones. Sí, sí. Bueno, pues es que es un momento para tratar de hacerlo, pero se modifican los horarios. Lo que pasa normalmente en las familias mexicanas es que permitimos a los niños acostarse más tarde, como lo hacemos nosotros, porque no hay que levantarse tan temprano. Entonces eso desfaza el horario de sueño. Se levantan a las 10 de la mañana, a veces hasta el mediodía, y entonces tenemos una estructura en nuestro cerebro, el famoso reloj biológico, que se llama núcleo supraquiasmático, que junto con otras estructuras del cerebro nos ayudan a readaptarnos a las nuevas condiciones. Pero no solo se modifica el horario de sueño, Marta, también el de alimentación. Está un desorden. Están desayunando al mediodía, normalmente se hacen dos comidas en lugar de tres, y el organismo se adapta a eso, tenemos la capacidad, y en los niños también existe esta capacidad. Y a la hora de volver al colegio, viene todavía la última desvelada del Día de Reyes, los niños están muy emocionados con sus juguetes, quieren estar todo el tiempo con esto. Y entonces el sueño se altera de manera significativa y no sabemos qué hacer, cómo volverlos rápidamente. Gran problema para levantarse a la escuela, ayer que fue el regreso a clases, gran dificultad. El cerebro de los niños en las primeras horas está como si estuviera durmiendo, entonces están muy lentos en sus procesos cognitivos en general y cuesta muchísimo trabajo adaptarse. Entonces, como se levantaron temprano, lo peor que se puede hacer es permitirles que hagan una siesta, porque si hacen la siesta, la siguiente noche será como las anteriores, entonces lo mejor es restringir la siesta hasta donde sea posible, si no la llevan a cabo es mejor, entonces la carga de sueño ahí va a estar, y esta noche pues será mejor, paulatinamente se les va acercando, lo recomendable es acostarlos media hora antes de lo que solían hacer cada día, es decir, si tu peque dormía a las 12 de la noche en vacaciones, acuéstalo a las 11 y media, mañana a las 11, luego a las 10 y media, hasta que lleguemos a las 9. Así es, hasta que se llegue al horario habitual y esa es la mejor manera, de la misma forma vamos adelantando los horarios para alimentar, los horarios para sus actividades, para la tarea, porque otra cosa que ayuda mucho es evitar las tres pantallas en la noche, el televisor en la recámara de los niños, las tabletas, los teléfonos celulares o las laptops, son situaciones que estimulan mucho visualmente y nuestro sueño es muy visual, de tal forma que si estamos expuestos a esto, vamos a estar más alertas de lo habitual y con ellos se retrasa más el inicio del sueño, son estos consejos muy prácticos para adaptarnos más rápidamente. ¿Qué pasa con los niños que de plano no pueden dormir, que si tienen un problema, ¿de dónde viene ese problema y qué hacer con ellos? Bueno, existe el insomnio infantil, existen muchos trastornos del sueño, de los cuales vamos a hablar en otra ocasión, pero el insomnio es uno de los más frecuentes, también hay niños que roncan, niños sonámbulos, con terrores nocturnos, niños que se orinan dormidos, y la terrible muerte de cuna es otro trastorno de sueño que les da a algunos neonatos, dejan de respirar, están los dormidos, esto les lleva a la muerte, ocurre mientras están dormidos, entonces hay tantos trastornos de sueño en los niños como en los adultos, y en el caso del insomnio normalmente son cuestiones de crianza, es decir, los despertares son normales a lo largo de la vida, cuando un pequeño no puede dormir es porque lo acostumbraste a dormir en tus brazos, y de pronto decides de un día para otro acostarlo donde va a dormir, y él extraña, si que te hayas dado cuenta lo acostumbraste a dormir de esa manera, o el seno materno o la alimentación por fórmula, son cosas con las que se acostumbran a dormir a los niños, y cuando se les retiran súbitamente de mano hay ese estímulo, entonces lo que hacemos es identificar que está determinando en cada caso, esa dificultad para dormir, y la solución es muy sencilla, solo tenemos que analizar qué está determinando eso, a qué los malacostumbraron, con qué relacionan el inicio del sueño, y habitualmente no se requieren medicamentos para el manejo del insomnio de niños. Pero habrá cosas que sean general para todos los niños, dos cosas diferentes, primero, en esto de regularizarles el sueño, ¿qué no les tenemos que dar en las noches, para que no se les alebre este más el cuerpo? ¿Y qué les damos en las mañanas como para que despierten más rápido? Bueno, hay que darles los elementos, las rutinas necesarias para que... Pero haz de cuenta, los caramelos hacen daño en la noche, o el dulce, o... Lo que debemos evitar si en las horas previas al dormir es evitarles sustancias con cafeína, y el chocolate aún en las fórmulas de bebés tiene cafeína, los tés, contrario a lo que se cree, la mayoría son estimulantes, tienen cafeína también y algunas sustancias que estimulan, y bebidas muy azucaradas que aumentan el nivel energético, el estado de alerta, son las que hay que evitar en las horas previas al sueño, ¿no? ¿Y esas mismas sí les puedes dar en la mañana para que se desataran? Claro, claro, bueno, como parte de la alimentación, ya hay horarios específicos para ciertos tipos de alimentación en los niños, y las que contienen algún grado de estimulante, esas sí se recomiendan por la mañana, a la hora del desayuno. Y también para nosotros, ¿no? Deja tú los niños, uno. Bueno, dormir es importantísimo a lo largo de la vida, pero en los niños tiene una mayor relevancia porque crecen dormidos, por eso ellos duermen más. Un niño el primer año de vida ha dormido el 70% del tiempo que lleva en este mundo, o sea, solo 30% ha estado despierto en el primer año, entonces duermen hasta 18 horas. Esto va disminuyendo conforme se van desarrollando. Entonces, la necesidad de sueño varía conforme el momento, la siesta también nos indica si va bien el pequeñito, y normalmente la siesta desaparece en la edad preescolar. Interesante todo lo que sucede en relación a los niños, y los trastornos de sueño en la infancia también son importantes de atender, y todos tienen solución. Tienes que venir a decirnos nosotros, Doc, cómo lo hacemos para dormir a gustito, sin necesidad de pastillas y demás. Así lo haremos, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. De veras, ya nos prometió el doctor Reyesaro que va a regresar a hablarnos de estas sustancias que a veces utilizamos, todas las cosas que utilizamos para dormir, cuáles sí y cuáles no. Gracias, doctor, te vemos pronto. Con mucho gusto. Un placer. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día, y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.